¡Juega! ¡Juega madre! ¡Mérense! ¡Este! 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 ¡Mora azul! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡El limón! Bienvenidos una vez más en este subsegmento en el cual vamos de cacería de emprendedores. Y ahora estamos con dos jóvenes chalatecos que nos van a comentar sobre la creación de su contenido que les voy a comentar. Yo estaba viendo, revisando las redes y de repente me los encontré y me sacaron unas carcajadas que les voy a contar que si ustedes entran, pues ya los vamos a conocer. Se van a dar cuenta de la creación, del tipo de contenido que tienen y que desde luego para apoyarnos ustedes pueden solicitar igual con ellos, apoyar, hacer una colaboración. O inclusive un promocional para su negocio, su empresa, porque créanme que es calidad y originalidad. Así es que no doy más tiempo de mi participación para que ellos se presenten y puedan explicar el contenido, cómo nace la idea. Y que desde luego puedan ustedes también encontrarlo, suscribirse y cómo pues comunicarse también con ellos. Y que muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes me presento, mi nombre es Willy y yo soy Manuel, conocido como Manu. La verdad es un placer para nosotros estar acá compartiendo, gracias por la invitación. Sí, nuestro contenido generalmente se basa para YouTube y TikTok, lo cual en YouTube tenemos ya sea contenido de retos entre nosotros, este o también conociendo, bueno, hemos agregado de salir a conocer ciertas partes de Chalatenango. Y para TikTok creamos, sí, de vez en cuando pues hacemos lo que son retos, videos que ahí mismo pues agarramos y empezamos pues a crear. La verdad que es un gusto poder hablar un poco sobre el proyecto en el cual se trata de crear contenido, tanto para YouTube como mi compañero aquí lo dijo, igual para Facebook, que de repente posteamos ahí lo que son algunos chistecillos. A la cual comentarles que somos compañeros de trabajo, igual yo soy su jefe, ahora yo soy jefe de él en YouTube. Ah, vaya, ¿qué dato más importante para Manu lo sabe? De hecho, comenzó una mañana creo trabajando, estábamos cuando de repente empezamos lo que es a platicar sobre la plataforma de YouTube, en el cual allí empezamos lo que es a querer iniciar. La verdad yo soy bastante consumista de YouTube, ya sea local o extranjero, y entonces como dice aquí mi compañero, un día estábamos hablando y le digo yo a que creáramos un canal y él así como que no, que no sé qué, que cuesta la vista y yo, no, pero démoslo en el primer video ya a ver que se va a emocionar. Y pues así surgió igual ese mismo día, pensamos en el nombre y de la nada dijimos el club de Juli Manu. Así que quede, va, nítido, ya quedó así. Y de ahí ya en la noche me comencé a imaginar cómo sería más o menos el logo. Tomé una foto de los dos, o sea, ya saqué una de ellas así de Instagram, este, ya la, bajé una aplicación para hacerlo animado y ya se la mandé en la noche, miren, le parece eso. Ah, sí, me digo, está chida. Va y después hice el de la portada con los nombres y ya se lo pegamos a las distintas redes sociales. Y así ha ido ya trascendiendo la historia. Y ya, este, un día, martes en la tarde, este, salimos aquí a las calles, este, dijimos, ¿por qué no comenzamos con una pequeña broma? La población, este, va, salimos, la verdad, al comienzo sí nos dio un poco de pena porque el primer video y uno en la calle. La verdad es que el primer video cuesta, la verdad es que empezar lo que es a arrancar y más con la broma que empezamos nosotros, creo que nos costó un poquito agarrar el valor. Porque no sabíamos qué nos iba a decir la gente o cuál iba a ser su reacción porque era una broma telefónica de simular una llamada. De verdad nos costó bastante tanto con la intro porque no sabíamos qué decir, generalmente una intro. Este, después de varios intentos nos salió y comenzamos a, bueno, yo me ponía un punto A, el sello a un punto B. Ese día sí se nos dificultó bastante porque, este, les comenzó a llover, entonces la gente prácticamente no hay mucha en la calle. Pero igual, la gente que encontramos, primero comenzó él. Y yo así, este, de lejos grabando con el teléfono y con un micrófono que al final tocó varios ajustes de audio porque hay momentos que no se escuchaba bien. Este, yo no podía evitar reírme cuando miraba después el video de lo que él hacía, yo empuchicando, ¿no? Porque pienso que me acaba de decir sí que no. No, yo recuerdo que cuando ya el video estaba listo, yo le dije a él de que no lo subiera porque al final pues como que me daba un poco de... De pena. De pena, y decía yo, no, no lo subas, como que nadie lo va a ver y que no. No, y la verdad este, bueno, esa fue una y el formato en cómo lo hemos grabado no se miraba bien. Es porque era como para TikTok así vertical, vertical. No lo grabé horizontal, entonces, y además que estaba un poco lejos, entonces no se notaba mucho. Y por momentos había interferencia del audio. Pero al final yo le dije, no, hombre, subámoslo, si tiene vista va a tener y si no, pues el intento se hizo. Pero después vimos, bueno, como a los dos días, pero revisamos el canal. No, de hecho, cuando yo lo vi ya bien noche, estaba viendo que ya tenía cierta vista, entonces yo ya me tranquilicé, ya la pena como que fue bajando. Y dije yo, no, entonces nos vamos a dar con todo y creo que ahí pues nos animamos más. Sí, se me creyó que llevaba como tipo 8 de la noche, creo que 100 vistas el video. Y llevaba varios likes, sí, y empezaba la gente como a suscribirse. Sí, ya, sí costó al comienzo así las suscripciones porque cuesta, porque la gente muchas veces no le gusta el contenido así como de bromas. Hay personas que sí, hay personas que buscan más educativo. Y era nuestro entretenimiento, al final lo queremos hacer familiar. O sea, acabar que desde niños hasta personas mayores. Y ahí comenzamos, bueno, el siguiente video fue un reto ya personal, ya de inteligencia, luchana entre nosotros. Sí, un amigo nos ayudó con las preguntas porque no las íbamos a hacer nosotros porque íbamos a saber las respuestas. Le dijimos a un amigo que nos ayudara. Nosotros nos pusimos los retos, así nos equivocábamos. Pero las preguntas, perdón, éste sí venía desconocidas totalmente. Fue otro video que fue bastante bien apoyado. Sí, sí, fue bastante apoyado, tantas listas como también empezamos como a los suscriptores ir subiendo. Ajá, subiendo los suscriptores porque tomábamos también lo que es del video. Hacíamos pequeños clips para el chat de YouTube. Entonces, eso nos ayudaba bastante para que los suscriptores o seguidores miraran el video completo y se suscribieran al canal. Ayuda bastante, la verdad, los chats de YouTube. Sí, realmente sí, como que lo catapulta, por decirlo así. Y luego pasan ustedes y migran también los retos, aparte de involucrar a la población, que es algo bien peculiar y particular que no cualquiera se atreve porque es bien retante el hecho de buscar a la gente o que la gente cómo va a reaccionar. Y veo también trascendental que utilizan personajes y proyectan ustedes también como hasta cierto punto un nivel de promoción. Sí, la verdad, sí, tratamos de involucrar lo que son varias componentes en los videos para que el video se sienta original, se sienta que es para todos. Sí, la verdad que sea un canal de entretenimiento donde se trate de varias cosas. Como usted ya lo mencionó, pues ya empezamos a crear personajes. Ya tenemos uno ahí en el cual ya creamos un personaje mujer. Y ya lo tenemos ahí y queremos pues seguir creando videos así, propiamente que sean originales, que vengan de nuestras ideas. Y tenemos dos personajes niños también, a los niños. Ah, ¿en serio? Ese no lo he visto todavía. Tenemos un actor ahí que ya empezamos a crearlo. Está más que todo en TikTok ese video. Sí, es de cómo los niños se divertían antes y cómo se divertían en la actualidad. Sí, así que creamos dos personajes niños. Entonces hay una variedad de personajes, hay diferentes tipos de historia, de contenido que es pura y netamente familiar. Es, llamémoslo entretenimiento, familiar. Y bueno, en TikTok tienen un nombre. Es el mismo nombre de YouTube. Lo podemos mencionar y podemos colocar ahí. Vamos a colocar las redes también para que los demás lo puedan encontrar. En TikTok nos encuentran como el blog de Willy y Emano. Tienen la misma imagen que YouTube, el mismo nombre. O sea, no hay donde perderse. Ok, perfecto. Bueno, lo dejamos ahí. Y lo otro también, el dato bien importante que mencionábamos. Si alguien, otro creador de contenido, ya sea cómico, entretenimiento, entrevista, de caricatura, de lo que sea, le dice a ustedes, hey, miren, hagamos algo juntos. ¿Están ustedes abiertos? Sí, no hay problema. Siempre y cuando sería de arreglar con el horario por la cuestión de que estamos trabajando, pero igual no hay problema. No pueden escribirlo tanto en Instagram, que se encuentra igual como el blog de Willy y Emano, o en Facebook que tiene como el nombre de Blog Willy y Emano. O sea, eso no lleva ahí por el medio ni lleva al comienzo. Este, o si no, igual, este, le va a quedar el número de teléfono para que nos escriban. Y así, si desean una colaboración, pues nosotros estamos abiertos. Ok, vamos a dejar en pantalla también nuestros enlaces, los contactos, para que ustedes también se puedan comunicar. Yo voy a hacer a Trevi, les voy a pedir que hagan el intro, aquí, como dicen, en vivo y a todo color. Ahí en la cámara principal, yo no estoy. Bienvenidos a su canal favorito, mi nombre es Willy. Y yo soy Manu, en este día les traemos un video súper especial que yo sé que les va a encantar. Así es, amigos, en este momento, pues estamos en este súper video en el cual, pues yo creo que les va a encantar. Quédense hasta el final a verlo, así es que acompáñenos. Así que, comencemos. Ay, muchas gracias. Me encanta de verdad la forma creativa en que ustedes también manejan todo eso y que realmente para mí son emprendedores porque generan un contenido de entretenimiento que es importante también para jóvenes y todo. Y que realmente, pues igual que nosotros como PH, pues tenemos también un trabajo y lo hacemos con muchas ganas, con mucho gusto. Y créanme que motivan también a otros para que hagan también algo muy particular, muy personal y creativo. Al comienzo todo cuesta, sí. Sí, pero igual, después del primer video, uno ya agarra emoción, ya se le quitan los nervios. Este ya agarra más iniciativa a la hora de estar creando. Más confianza, ¿no? Vienen más ideas. Así es. Sí, porque comentarles que, aparte de eso, pues estamos conociendo lugares también. Hace poco salimos a conocer una cascada. Ah, sí, es cierto. Una cascada aquí por... ¿Cómo se llama? Antes de Conce o después de Conce. Después de Conce. Después de Conce. Una cascada muy bonita, el cual está bien bonita, escondida, por cierto. Hace poco también fuimos a la isla del Hermitano, a la isla del Hermitano, fuimos a conocer esa historia. Primera vez en lancha, por cierto. Ah, vaya. Así es que nuestra página, pues, se trata de todo. Entretenimiento, dar a conocer el lugar acá de Chalatenango, las personas de Chalatenango, reto, bromas. Así es que si nos ven, es que vayan haciendo bromas aquí en Chalatenango, no se molesten. Lo hacemos para ustedes, para que luego se rían al ver el video. Así es. Hacen la aclaración, pues, porque realmente vamos a incluirnos todos ahí, vamos, todos. Mucha gente se puede molestar cuando lo ven haciendo bromas a uno en la calle. Pues no tenemos eso, que se moleste, sino que lo hacemos con humor y hasta y todo sanamente, así que tranquilos. Esta es la invitación que está para que ustedes se suscriban, vayan a TikTok también. Compártanlo, disfrútenlo y desde luego apoyemos. Así es que muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación. Gracias. Vemos en un próximo segmento y saludos. Adiós. Adiós.